Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva café en el campo Peinar un rato cerro, trigo y blanfuey Bajar por la colina de arroz craneado Y continuar arando con su caray Ojalá el otoño en vez de hojas secas Pinta mi cosecha, pitiza alegre Siembra una llanura, da batata y fresas Ojalá que llueva café Pa' que en este mundo no se suja tanto Ojalá que llueva café en el campo Pa' que mil eres de oigan este canto Ojalá que llueva café en el campo Ojalá que llueva, ojalá y ojalá que llueva café Ojalá que llueva café en el campo Pa' que... ¡Gracias!